bienvenidos a nuestro programa carina en casa soy carina de cucalón soy terapeuta familiar y cada día estamos con un programa hermoso para usted para guiarlo en su familia en su hogar en sus relaciones con sus hijos bueno en diferentes actividades hoy les queremos orientar de el tipo alimentación que a veces estamos ingiriendo y no nos damos cuenta porque estamos muy emocionales o muy tristes o depresivos y va cambiando lo que nos apetece comer y en ese proceso nos vamos también enfermando vamos empeorando la situación que tenemos por ese motivo hoy vamos a invitar hemos invitado mejor dicho a la doctora meli zambrano ella es médica en nutrición y nos va a orientar de cómo cambia nuestra alimentación dependiendo de esos estados de ánimos y también nos va a recomendar que debemos comer así que tengo aquí al lado mío a la doctora meli zambrano meli bienvenida a nuestro programa carina en casa hola carina muy buenos días me siento muy complacida por este espacio y poder compartir con ustedes un tema tan importante como es la nutrición y la alimentación pues en nuestras en nuestras comunidades muchísimas gracias estábamos en la introducción hablando sobre este tema tan importante que es no darnos cuenta que nuestra alimentación va cambiando según nuestros estados de ánimo y a veces eso que estamos comiendo empeora la situación que por ejemplo que le podemos decir a las personas que nos están viendo y están con muchas emociones encontradas o están muy tristes o puede ser que están muy alegres que hay que darse cuenta a la hora de comer ok carina bueno carina y televidentes es muy importante mencionar que dentro de nosotros tenemos fenotipos verdad los fenotipos están asociados se dice a cuatro tipos de obesidad qué son fenotipos fenotipos es aquello que determina por ejemplo las características genéticas de la persona por ejemplo tiene que ver porque las personas somos ojos azules porque somos más blanquitos y todo pero también hay una parte de los fenotipos que se asocia con el tipo de alimentación o perdón el tipo de composición corporal que tú vas a tener muchas veces he escuchado decir a no pero es que viene de familias que son llenitas lo mismo sucede con estos tipos de fenotipos hay como una determinante entonces por qué te lo menciono porque hemos tocado el tema emocional que está relacionado con la ansiedad muchas veces o con estados de depresión bueno pues dentro del ámbito psicológico pues hay diferentes esferas qué sucede cuando nosotros hablamos de hambre emocional o saciedad emocional estamos hablando de personas que por determinado factor tienden a consumir a consumir alimentos estos pueden ser alimentos no idóneos para ellos pero sin darse cuenta sin darse cuenta exactamente porque porque nosotros a nivel de nuestra alimentación recordemos que nuestro cerebro está conectado con todos nuestros órganos cuando nosotros comemos que pasa que el estómago se llena y enseguida manda una señal al cerebro de saciedad en estas personas no sucede eso no existe la señal enviada al cerebro entonces muchas veces dentro del ámbito nutricional nos vamos a encontrar personas que tienden a tener sobrepeso obesidad por trastornos emocionales entonces este Nelly yo he escuchado a veces a mis pacientes justo ayer tenía una reunión que una paciente me decía no puedo parar de comer estoy subida de peso o estoy gordita porque no puedo parar de comer y yo le decía y te sientes llena te sientes satisfecha dice no me doy cuenta o sea simplemente quiero seguir comiendo algo o estoy buscando que comer significa que esta persona necesita un tratamiento médico o necesita ir al doctor porque ya no es algo que ya lo puede controlar sino que es algo a nivel químico exactamente y ahí es muy importante mencionarte que no puede trabajar solo el nutriólogo o el nutricionista en este caso tiene que ir de la mano con el psicólogo o el psiquiatra porque estamos hablando que hay un cerebro hambriento o puede haber un intestino hambriento ah muy bien así que escucho usted muy bien esto porque yo también me estoy orientando con este tema para poder guiar mejor a mis pacientes cuando vienen con estas situaciones emocionales estos malos hábitos que a veces se los conoce como atracones o sea están que comen, 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 comen y después sienten mucha culpa y no sienten satisfacción necesitan ir a un tratamiento médico un tratamiento médico para que junto con un equipo disciplinario que en este caso puede ser el psiquiatra y psicólogo que ellos van a determinar que es lo que está causando que esta persona tenga esos atracones puede ser una etapa de duelo, puede ser una etapa de ruptura, puede ser incluso a veces el mismo como los chicos se ven, los adolescentes cuando están en periodos de exámenes, aquellos adolescentes que están en competencias llegan a la consulta y la mamá me dice, doctor, este niño se levanta en la madrugada y está ansioso todo el momento, tengo que ponerle candada a la nevera pero él no está consciente, entonces el momento que nosotros hacemos el recuento de 24 horas nos damos cuenta que sus frecuencias han aumentado ya no tienen los intervalos de 3 horas sino que come 7, 8 veces en el día pero le preguntas lo que tú le dices y te sientes lleno, o sea, no, tengo hambre entonces significa que su estómago no envió la señal al cerebro y otras veces me dicen, no, sí, me siento lleno pero resulta que dijeron muy rápido la comida pero si dijeron muy rápido la comida no sube de peso o sí sube de peso sí puede subir de peso porque puede haber un problema orgánico a nivel del intestino que no hace que metabolice me dice, ¿sabes qué? dijeron muy rápido la comida pero me siento como que lleno, como que estoy estreñido, como que presento problemas y vienen por eso, por estreñimiento personas que han sido normales entonces empezamos a relacionarlo y resulta que están pasando por una situación de estrés sí, pero en el caso, por ejemplo, ayer yo estaba en una reunión aquí en la casa con unas amigas y estábamos presentándonos y diciendo cuáles son nuestros malos hábitos que vamos a corregir porque era una sesión de trabajo y una de ellas decía justo eso, ¿no? mi defecto es que como mucho y no paro y por eso estoy muy subida de peso y preguntábamos, bueno, ¿tienes algún problema emocional? ¿tienes alguna preocupación? me dice, no, no tengo ningún problema es ya una mala costumbre esas malas costumbres igual hay que tratarlas primero con el médico, a eso voy primero tiene que ir donde el especialista donde el médico, nutriólogo para que determine el tratamiento exactamente hay un porcentaje mínimo que si llegan derivados de colegas de la salud de psicólogos o psiquiatras pero usualmente es el médico o sea, el médico general o médico nutriólogo que es especialista el que determina ¿por qué? porque nosotros a todo paciente dentro de nuestra historia clínica nutricional tenemos que hacer un recuento de 24 horas y una encuesta de diversidad de alimentos entonces ahí ya nos damos cuenta según el semáforo que nos vayan saliendo los grupos de alimentos y los horarios ya nos viene la alarma entonces muchas veces el paciente dice no, no tengo ningún problema pero ¿qué pasa? el paciente no está consciente de que sí tiene algo muy bien entonces ya cuando conversa con el psicólogo resulta que el psicólogo es el que nos trae las joyas y nos dice esto es lo que está entonces a las personas con las cuales estuvimos ayer reunidas les voy a llamar a consulta para hacer una pequeña investigación qué es lo que está pasando a nivel emocional a nivel mental y con eso determinar esas situaciones que están generando estos atracones o esa comida en exceso porque hay un problema emocional y hay que ir al médico también no solamente venir al terapeuta sino que también hay que ir al doctor al especialista nos vamos a un corte ya regresamos adelante producción estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Carina en Casa y estoy con la doctora Nelly Zambrano ella es médico-nutrióloga y estamos hablando de este tema de cómo nuestra alimentación cambia dependiendo de nuestros estados de ánimo inclusive de la actividad que realizamos entonces en este primer bloque ya hablamos de estos atracones o de esto de comer y comer y comer y no sentir satisfacción y la doctora Nelly Zambrano nos estaba indicando que tiene que esta persona no solamente recibir tratamiento terapéutico sino que también tiene que ir al doctor en este caso donde Nelly exactamente tiene que ir donde el psiquiatra para que se lo medique dependiendo de lo que nos arroje la historia clínica donde el psicólogo también para que pueda hacer terapias conductuales y donde el nutriólogo o el nutricionista para que pueda establecer otra vez un nuevo estilo de vida y alimentación muy bien así que ya escuchó es un proceso no crea que usted lo va a poder manejar sola o solo necesita ayuda de un equipo de especialistas y no se complique porque a veces va donde el doctor el psiquiatra le da la medicación el médico ya le dijo lo que le está ocurriendo lo que hay que hacer nuevamente y ya con el terapeuta hay que hacer ese proceso cognitivo conductual de observar observar los hábitos las horas los picos donde se manifiesta este problema doctora Nelly Zambrano y que hacemos con estas situaciones por ejemplo a veces nosotros que somos deportistas que salimos a trotar o hay personas que están en los triatlón o que van mucho al gimnasio y veo que ellos cambian cambian la comida por ejemplo los que van al gimnasio comienzan a comer mucha proteína porque quieren subir de masa muscular o porque quieren tener más resistencia ellos lo tienen que hacer por si solos o también necesitan una guía un acompañamiento médico ok la nutrición deportiva es una especialidad o una rama ahora de la nutrición en general pero es importante siempre que toda persona que va a iniciar un nuevo estilo de alimentación o que va a hacer un receteo en su alimentación es decir un cambio busque al profesional ¿por qué? porque muchas veces como lo has mencionado Karina van al gimnasio y quieren aumentar masa muscular pero no tenemos una batería de exámenes completa para saber si el consumo de proteínas que vamos a incrementar porque las proteínas son las que forman músculos está directamente relacionado con nuestra composición corporal y como nos encontramos porque muy bien porque resulta que cuando son adolescentes tienen que tener muy en cuenta el aporte de proteínas que tienen o que van a tener pero sin descuidar que también necesitan carbohidratos ¿qué sucede con los adolescentes? vienen con una idea errónea prefabricada en los gimnasios de que deben aumentar las proteínas y quitar los carbohidratos entonces tenemos un adolescente que consume proteínas pero que la mamá empieza a decir ¿sabe qué? ya no lo voy a dejar ir al gimnasio porque en la escuela se me duerme se siente cansado por el exceso de actividad y porque no tiene el aporte de energía necesario que solamente los dan los carbohidratos y las grasas y eso es un tema muy importante porque a veces las personas se creen que ya lo saben todo porque un amigo lo está haciendo entonces el amigo le está yendo bien y ellos adoptan esa dieta del amigo cuando es importante eso de los carbohidratos porque te da energía te mantiene despierto te mantiene alerta y también recordar que hay que tener un equilibrio entre los diferentes alimentos que se están comiendo no simplemente quitar uno y enfocarme en el otro exactamente por eso se dice que todo tipo de alimentación o plan debe ser personalizado no van a ser los mismos requerimientos por mucho que tengamos el mismo rango de edad para el género femenino que para el masculino y va a variar también por ejemplo si quieres incrementar masa muscular pues se ha escuchado mucho de las proteínas pero no debes dejar a un lado los carbohidratos si vas a hacer por ejemplo una carrera si una maratón por ejemplo tienes que consumir inclusive más carbohidratos porque es lo que te va a permitir tener energía dependiendo cuánto dure 60 minutos estamos hablando que ahora es muy común los 21K los 42K entonces pero esto debe ir de la mano de un especialista para que sepa qué tipo de alimentación le conviene a esta persona o a este individuo por talla por género incluso por las actividades propias que hace y por la edad también por la edad un factor muy importante y también recuerde que como terapeuta me he dado cuenta muchísimo que cuando usted cambia la forma de comer también cambian sus emociones y a veces los pacientes vienen a la consulta y se sienten con bajo ánimo se sienten muy tristes o depresivos y cuando yo les digo a veces por qué no va donde el doctor y ve qué es lo que está comiendo mal o qué alimentos debe incluir para que tenga más alegría o más vitalidad algunos que han escuchado al terapeuta lo hacen y realmente cambia el estado de ánimo con el tipo de comida yo digo la comparación aunque no es muy válida es como cuando usted compra un carro dependiendo del tipo de gasolina pues tu carro va a tener mejor funcionamiento mejor rendimiento se conserva mejor la maquinaria lo mismo pasa con nosotros con la alimentación dependiendo de la calidad de alimentación que nosotros ingeramos y muy bien determinada la cantidad pues vamos a tener un mejor desempeño ¿qué sucede? muchas veces los deportistas solamente se encasillan al momento de la competencia o al momento de la preparación pero se olvida la fase de recuperación dependiendo si por ejemplo son pesistas muchas veces se rompen tejidos entonces no va a ser el mismo tipo de alimentación que tuve antes de la competencia que tuve después porque después tengo que poner proteínas para que me ayude a reparar los tejidos lesionados y también viene la fase de descanso luego que ya se recupera es importante que descanse un tiempo para que los tejidos puedan otra vez estar en su fase de reposo tener las características que antes tenían y volver otra vez a hacer el ciclo muy bien así que si usted quiere participar de alguna carrera o quiere participar de algún deporte y hacerlo como algo constantemente bien hecho y disciplinado no solamente necesita al trainer del deporte sino también al doctor que esté al lado suyo viendo lo que está comiendo las cantidades que está comiendo las horas que está comiendo y también el tipo de comida que está ingiriendo cada cierto tiempo eso tiene un costo caro tener un coach médico al lado de uno no porque la idea es que al inicio nosotros entrenemos a esa persona y luego solamente hagamos un seguimiento para que mantenga no puedes vivir toda la vida con un médico tienes un médico de cabecera pero no todos los meses igual que alguien que tenga una condición médica de diabetes va donde el médico cada cierto tiempo lo mismo pasa con el nutriólogo después solo puedes verlo dos veces en el año dependiendo de cómo vayas variando pero no es mensual pero si es importante porque ya quieres nuevos hábitos nuevo estilo de vida que lo que aprendiste cuando eres adolescente va a ir cambiando cuando ya tengas 25 años cuando tengas 40 porque tus demandas tus requerimientos y reservas van a ser diferentes y van a variar muy bien y cuando vamos donde la médica nutrióloga nos da también una dieta una dieta personalizada una dieta personalizada ese es el objetivo que sea por ejemplo vienes a mi consulta es una dieta para ti que tienes tantos años que pesas tanto que mires tanto y que tus tipos de actividades diarias son determinadas entonces en base a eso pero no le puedes dar tu dieta a otra persona porque va a ser diferente su estilo ok muy bien y una pregunta curiosa un médico nutriólogo es lo mismo que un nutricionista un licenciado en que es la diferencia porque a veces uno este quiere preguntar a donde voy a quien elijo y a veces es bueno tener también esa orientación los médicos nutriólogos somos una especialidad de la medicina así como hay médicos ginecólogos pediatras existen los médicos especialistas en nutrición cual es la diferencia con los licenciados los licenciados es una carrera técnica de 4 años los médicos hacemos 7 años y luego la especialidad y otra característica importante es que solamente los médicos podemos prescribir medicamentos un licenciado no puede prescribir medicamentos entonces esa es una buena diferencia cuando esté haciendo un tratamiento bueno nos vamos a ir a un corte estamos aprendiendo mucho con la doctora Nelly Zambrano ella es médico nutrióloga así que usted ponga atención si está practicando un deporte o tiene algún problema con su alimentación o está muy subido de peso o inclusive ha bajado mucho de peso así que nos vamos al corte ya regresamos ya estamos en nuestro tercer bloque de nuestro programa Karen en Casa y hoy estamos orientando a todas las familias con ese tema tan importante que es la alimentación dependiendo lo que comemos es que nos vemos hermosos guapos brillantes llenos de vitalidad y también con esa energía que estamos proyectando a todas las demás personas y nuestro estado de ánimo también cambia nos sentimos más empoderados más seguros y también irradiando luz irradiando vitalidad y cuando hemos cambiado ese aspecto no debemos simplemente pensar que estamos enfermos o que estoy pasando por una etapa emocional sino que hay que visitar al doctor para ver qué está pasando con nuestro cuerpo o qué está pasando con nuestra alimentación si hemos hecho un cambio o estamos comiendo alimentos repetitivos o alimentos que no nos están proporcionando nada bueno para nuestro cuerpo así que en este momento le vamos a preguntar a la doctora Nelly Zambrano qué alimentos suponiendo que yo no estoy haciendo ningún tipo de ejercicio suponiendo que tengo una vida tranquila trabajo voy vengo pero qué alimentos debo comer para estar más alegre para estar con buena sangre como dicen los adultos los ancianos para estar con buena con buena cantidad de hierro en la sangre para estar con energía cuando me levanto en la mañana porque ahora el mal del mundo es que la gente anda muy cansada se levanta agotada se levanta cansada no tiene energía no tiene vitalidad y eso también cambia los estados de ánimos se ponen uraños o un poco agresivos qué nos recomienda Nelly ok Karina es importante que nosotros si no estamos sometidos a ningún o sea si es una alimentación normal cuidemos mucho los grupos de macro y micronutrientes cuando hablamos de macronutrientes hablamos de carbohidratos grasas y proteínas entonces nosotros lo que mencionábamos en el bloque anterior es importante que cada persona sepa lo que debe comer cuándo debe comerlo y en qué cantidades debe comerlo ok dentro de eso no debemos descuidar ningún tipo de alimento qué pasa hoy en día que existen muchos mitos muchas creencias que han empezado a crear conceptos erróneos en esos grupos de alimentos por ejemplo escuchas personas que dicen ah no yo hago la dieta vas en carbohidratos los carbohidratos X no los debo consumir cuando totalmente erróneo necesitas los carbohidratos porque necesitas energía los únicos grupos de alimentos que te dan energía son los carbohidratos o personas que dicen no es que las proteínas al final si como muchas proteínas me van a afectar mi riñón mi sistema renal no si usted no tiene ninguna condición médica de insuficiencia renal no hay problema pero si existe un aporte de proteínas adecuado es por eso que mencionábamos que hacen uso indiscriminado a veces incluso de los suplementos proteicos y a larga data si te puede afectar el riñón no lo sientes en edades tempranas pero cuando tienes 40 o 50 años y vemos que hay alguna complicación renal empezamos a hacer el recordatorio de lo que pasó y dicen ah no yo en el gimnasio compraba tal suplemento y me iba mal entonces es importante que toda persona vaya aunque sea una vez al año igual que el odontólogo nosotros cuando vamos al médico cuando tenemos una condición médica no dolencia ahí acudimos no hacemos prevención hacemos solamente tratamientos curativos pero si yo como Karina estoy en determinada edad y necesito por ejemplo empezar a alimentarme por mi calcio porque quiero empezar ya a hacer actividad física debo ir donde el médico para que me determine cuáles son mis requerimientos nutricionales y esos requerimientos me los distribuya en las comidas para evitar tener sobrepeso o incluso pérdida de peso te quiero hacer una pregunta curiosa cuéntame a veces aquí en el Ecuador especialmente los costeños nos encanta el verde frito o el patacón con quesito y café y sabes que ahorita que estoy hablando contigo como no he desayunado todavía tengo hambre me estoy imaginando hacer unos patacones con queso y café eso me provocó en este momento eso si yo lo como de vez en cuando que beneficio me aporta o no me aporta ningún beneficio por supuesto estamos hablando que el verde bueno yo también amo el verde en todas sus presentaciones pues te aporta fibra y te aporta y es un carbohidrato es un carbohidrato que en muchas ocasiones puede suplir un plato de comida a veces solamente pensamos en arroz con menestra y yo les digo no si haces una tortilla de verde tienes un carbohidrato y si le agregas queso pues tienes tu porción de proteínas y con eso siéntete completo o sea si es una buena combinación por supuesto es una excelente combinación es más dentro de los productos que son producción local y de menor costo aunque ya no es tan económico como antes para una familia que se maneje con una canasta básica o con un sueldo básico el verde es la elección en casi la mayoría de comidas y puede ser a diario no hay ningún problema con eso bueno ya se me fue el cargo de conciencia porque realmente estoy con unas ganas de ir a la cocina cortar ese verde que tengo bastantes verdes ahí ponerlos a freír y comerlos con quesos que rico y eso lo puedo comer en el desayuno si lo como en la noche va a haber algún problema no hay ningún problema siempre y cuando cuides el tipo de cocción pero esto va a depender también no es lo mismo de pronto si una persona tiene una condición médica una persona que esté sana pero siempre en las noches recordemos que hay una hay un dicho un refrán que viene de la época de los abuelitos desayuna como rey almuerza como príncipe y cena como mendigo muy bien entonces las cenas deben ser muy livianas y en el transcurso del último bocado que es lo que llamamos cena a lo que usted se va a acostar no deben haber transcurrido menos de dos horas ah perfecto muy bien te quería hacer otra pregunta sobre los huevos Deli por ejemplo yo ayer tuve una reunión aquí en la casa y puse a hervir muchos huevos y me sobraron como tres cuatro huevos porque me encanta coger el huevo y majar el huevo duro yo lo majo le pongo bastante un poquito no tanto pero equilibrado le pongo mostaza y le pongo un poquito de mayonesa entonces lo majo queda como una pasta y la pongo en el pan y me sobraron algunos huevos en la cáscara pero duros comer huevos hervidos por ejemplo los herví hoy y los guardé con la cáscara es decir no los pelé los huevos y los voy a comer al día siguiente ¿es dañino para la salud? ¿produce algún efecto nocivo? sí no hay problema mientras se mantenga la cáscara el problema está cuando tú ya los sacas de la cáscara y los tienes a temperatura ambiente y los ingresas a la nevera puede haber una contaminación cruzada el huevo puede perder algunos característicos o puede contaminarse ah muy bien entonces deja el huevo con la cáscara si lo quiere guardar Nelly y cuando uno lo combina así como yo lo hago para comerlo con el pan como un paté que le pongo mayonesa mostaza y lo majo y lo dejo así todo como una cremita eso podría ser mucho colesterol o no dependiendo lo majas le pones aceite de oliva le pongo un poquito de aceite de oliva pero le pongo más mostaza y un poquito de mayonesa para que esa combinación de la mostaza con la mayonesa da un sabor rico con el huevo y la quema la textura le cambia la mayonesa si no lo hace siempre es como un dique y no hay ningún problema cuando empezamos a hablar de restricciones nosotros si somos unas personas totalmente sanas actas sin ninguna condición médica podemos tener esta variedad no es más nosotros Ecuador es propio de una gastronomía diversa nosotros que no comemos con maní tenemos el famoso yapingacho que me encanta el caldo de bolas de verdes también tenemos los famosos corbiches entonces lo importante es que sepamos que podemos comer de todo pero aprendamos a comer en qué cantidad y la calidad de los productos tal vez nosotros usamos aceite de oliva eso te ayuda como protector cardiovascular el aguacate también es muy bueno en muchas ocasiones las mayonesas si tratamos de que sea reducida a grasa la mayonesa casera es mucho mejor si hacemos una mayonesa de aguacate mucho más todavía y que no sea algo diario habitual que no sea repetitivo eso te iba justo a preguntar es decir que si hoy me come esos patacones o esos verdes fritos majados con queso no me lo voy a comer todos los días porque ahí sí me va a hacer daño exactamente luego después te vas a hacer un examen en un mes y va a resultar que tienes colesterol alto y dices no Nelly me dijo no hay que aprender a variarlo y ya se nos terminó el tiempo pero quiero hacer una última pregunta producción por ejemplo cuando comemos el dichoso ceviche que a todo el mundo le encanta y le ponemos el pescado el camarón y le ponemos aguacate le ponemos cebolla y toda esta ensalada eso es una buena combinación es un buen alimento o es exceso es un buen alimento suple una comida principal ya no tienes que comer nada más porque a eso le adicionamos chifles exactamente a veces o patacones o si no una porción de arroz o arroz porque nosotros comemos aquí arroz eso debe ser una comida y lo que debemos cuidar es la ingesta en la noche ¿para qué? para no sobrepasar los requerimientos del día eso es importante por eso es que el paciente debe ir a la consulta para que sepa cuánto es mi cantidad de combustible por así decirlo de calorías que yo necesito y el paciente numéricamente ya empieza a controlar y a contar incluso las calorías muy bien ha sido una muy interesante y muy linda entrevista con nuestra doctora Nelly Zambrano yo creo que a usted también le gustó esta entrevista porque son alimentos que comemos a diario a veces o los fines de semana y creemos que nos puede causar algún daño pero ya nos orientó muy bien Nelly Nelly muchísimas gracias que Dios te bendiga Karina igualmente bendiciones gracias por el espacio con mucho gusto esperamos tenerte pronto y ustedes no se olviden de sintonizar Karina en casa todos los días a la una de la tarde por Cato Media el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recuerde todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo hasta mañana